Y aquí el presidente está mencionando también algo muy importante con relación a que están diciendo que se está devastando la selva en Calakmul con la construcción de un hotel. A ver, a ver, a ver, a ver. La zona arqueológica de Calakmul está sí en lo que viene siendo el núcleo de una reserva ecológica en la selva de Campeche. A pie de carretera, de la carretera que va a Descárcega hacia ahora sí casi el Mar Caribe, que divide la península, a mitad de la carretera ahora va a haber una estación del mismo Tren Maya, la estación Calakmul. Ahí se encuentra una desviación que se adentra hacia lo que viene siendo la reserva de la biosfera y son varios kilómetros, son varios kilómetros donde no se puede construir, donde no se puede edificar absolutamente nada, donde hay que ser muy cuidadosos, no nada más para la conservación y preservación del sitio arqueológico, sino también para la conservación y preservación de lo que viene siendo el entorno natural, la parte ecológica. El hotel no es que vaya a estar ahí adentro, pero va a ser una experiencia porque va a estar cercano, fuera de lo que viene siendo el núcleo, para que los turistas sean parte de los recorridos ecoturísticos dentro de un contexto arqueológico. Inclusive aquí está citando el caso de lo que viene siendo Chichen Itza, que es un tema ya de muchos años y ahí está quedando completamente claro qué es lo que ha estado sucediendo ahí. ¿No? 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 ¿No?